La invitada, la dermatóloga Isabel Villegas, ella es dermatóloga de nuestro hospital universitario del Puerta del Mar de Cádiz y miembro de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Isabel, muy buenos días. Buenos días, Monoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, hombre, después de las cifras que has dado. Es calofriante, ¿verdad? Desalentadora. ¿Cómo van subiendo desgraciadamente? Exactamente. ¿Cómo lleváis vosotros la pandemia, el coronavirus en el hospital Puerta del Mar? Pues nosotros la verdad que trabajamos muy duro para cumplir todas las medidas de seguridad. Tanto nosotros mismos, entre nosotros estamos organizados para atender a los pacientes en un circuito lógico, con tiempos entre pacientes espaciados, cada vez que entran hacemos protocolos de lavado de manos con ellos, les damos sugerido alcohólico, también les tomamos la temperatura antes de entrar y hacemos un pequeño chequeo de que no han tenido síntomas ni contactos previos antes de entrar a la consulta. También en realidad es que los dermatólogos muchas veces podemos ser vectores entre los propios pacientes ya que nos acercamos mucho a lesiones que están muchas veces en la cara y tenemos que extremar precauciones. Toda medida de precaución es poca. ¿Cómo lo lleváis? ¿Son pacientes que van a consulta? ¿Lo estáis haciendo telemáticamente? ¿Cómo estáis funcionando? Pues mira, ahora mismo lo estamos haciendo de las dos maneras. Los pacientes que tienen que verse presencialmente no se les va a negar esa atención presencial, lo que sí hacemos es un cribado previo. Y ese cribado lo hacemos desde la parte de llamada telefónica de nuestros pacientes que ya están en seguimiento por la consulta de derma, o bien también recibimos teleconsulta de los centros de salud mediante fotografías clínicas, historia clínica de los médicos de cabecera. Y así hacemos un screening previo para ver qué pacientes tienen que venir a consulta o se les puede resolver el problema dermatológico de forma telemática. Y así minimizar los contactos. Claro, siempre prevenir antes que curar. Bueno, una dermatóloga como ustedes están viendo, que es súper jovencísima, yo le preguntaba y dice, has empezado en esta primavera, ¿no? En esta primavera terminé la especialidad, sí. ¿Por qué elegiste esta especialidad, la dermatología? Pues en realidad combinaba toda la medicina, a mí me ha gustado bastante siempre, muy médica, y combinaba varias áreas que me interesaban, como la oncología cutánea, en este caso, y la cirugía dermatológica, también combinaba una relación muy importante con la anatomía patológica, y para mí era la que más me gustaba, una especialidad muy visual que abarca un amplio rango de edades, ¿no? Desde pediátrica hasta los más ancianos, y muy variable en cuanto a todo tipo de patologías, oncológica, inflamatoria, mucha variedad. Y el órgano más extensivo, más extenso del cuerpo humano, ¿no? La piel. Bueno, ¿qué es la campaña Euromelanoma? Pues mira, la campaña Euromelanoma es una campaña que, como el propio nombre indica, es a nivel europeo, se suele hacer todos los años, y más o menos suele hacerse en la época de verano. Y en cada sitio lo hacen los dermatólogos de una manera distinta, pero más o menos todo el mundo tiene en común una concienciación a la población de la importancia del cáncer de piel, de cómo prevenirlo, de cómo consultar precozmente. Otros años también hemos hecho, bueno, asambleas, ¿no? De pacientes, de asociaciones de vecinos, hemos ido también a los módulos de la playa, de los socorristas, para indicarle cómo tienen que protegerse del sol, hacerle revisiones también de la piel, y hemos dado también citas a pacientes, ¿no?, para que la pudieran coger de forma fácil y revisarse la piel. Este año, por desgracia, no hemos podido hacer esa labor presencial, y bueno, pero desde la Academia Española de Dermatología se han impulsado otra serie de estrategias, ¿no?, para hacer esta campaña, llegar a esta campaña, seguir llegando a la población, pero de otras maneras, ¿no?, como el concurso de los cuentos de lunares, y así permanece un poco en la mente de la población general, para que no olviden la importancia de protegerse la piel y de consultar. ¿Somos la ciudadanía un poquito dejado en mirarnos la piel? Depende, hay de todo. Normalmente los más dejados no los vemos por la consulta, porque no suelen ni consultar a su médico de cabecera, pero la gente que vemos habitualmente en la consulta suele manifestarte sus dudas, mira, ¿qué protección solar debo de usar?, ¿qué es malo ponerse al sol tantas horas? Muchas veces ya suelen ser pacientes que han tenido ya un carcinoma, y te preguntan, ¿puedo seguir yendo a la playa o me voy a tener que convertir en una persona de la que no sale de su casa?, como un vampiro prácticamente. Y de eso nada, ¿verdad? De eso nada, así que es verdad que les hacemos hincapié a los pacientes que han tenido un cáncer de piel grave, como puede ser un melanoma, que tengan mucha precaución, que eviten las horas centrales del día, que se renueve su protección solar, que siempre recomendamos que sea de 50 o bueno, 30, pero una buena cantidad, y con acudir a la... Renovarla cada momento. ...renovarla, acudir a horas que no haya muchas radiaciones solares, también el uso de medidas físicas, ¿no?, que también muchas veces las olvidamos, protegernos las gafas de sol, los ojos, también los sombreros, ¿no?, desde a la ancha, que siempre protegen más que las gorras, ¿no?, que da el área de la oreja un poco olvidada. Te da sombra, ¿verdad?, a la cara y a las orejas, que en las orejas nunca nos ponemos crema. Nada, las orejas son las gran olvidadas. ¿Y tienen algunas enfermedades por no protegerla de...? Claro, se ve mucho carcinoma. Es de verdad que nunca he caído en la primera vez en este momento que caí con las orejas, nunca, nunca nos ponemos crema. Sí, sí, pues es una zona que en el borde superior de las orejas vemos muchas queratosis actínicas, para empezar, que son como lesiones precancerosas, ¿no?, de daño solar crónico acumulado, pero también podemos encontrar carcinomas vasocelulares, espinocelulares o hasta melanoma. Bueno, antes has hablado así por encima de cuentos lunares, ¿en qué se basa? Pues, bueno, es una iniciativa de la Academia Española de Dermatología que se basa en una serie de micro cuentos y poemas que pueden participar toda la población. Y, de hecho, hay una página que se llama Cuentos Lunares, pero además también los van publicando en Instagram. Y, de hecho, hay algunos que son verdaderas obras de arte. Y se trata un poco de, en relación al tema de los lunares, del cáncer de piel, de que la gente no pierda esa costumbre de pensar por lo menos una vez al año en revisarse la piel y en la importancia que tiene. Pues, mira, uno de los cuentos lunares que envían los pacientes o personas que no son pacientes, pero que les gustan, ¿no?, interviene y ya saben que pueden hacerlo en esa página web. En esa página web Cuentos Lunares o también en Instagram. Eso, pues, mira, uno de esos cuentos dice odié siempre mis lunares hasta que él me contó que solo debía de aprender a diferenciar constelaciones de agujeros negros. Desde entonces yo controlo todas y cada una de mis estrellas y mi dermatólogo me ayuda a prevenir accidentes en mi galaxia. Qué bonito, ¿no?, que original, ¿no? Y como este hay un montón de ellos, pero claro, yo quiero que siga ella comentándole. ¿Qué objeto tiene este tipo de campaña, Isabel? Pues, este tipo de campaña se trata un poco de lo que ya comentábamos, ¿no? Como la piel es un órgano visible, ¿no? Dentro de lo que hay, uno no puede explorarse el colon si es el mismo paciente, ¿no? La piel, en cambio, sí. La piel la puede ver el mismo paciente, la puede ver un familiar, la puede ver el dermatólogo. Entonces, hacer ese hincapié de no quedarse con la duda, de saber qué lesiones tiene uno, conocerse de uno mismo, ¿no? Y si vemos que hay algo que no cuadre en esa galaxia de constelaciones, ¿no? Que muchas veces son verdaderas constelaciones, porque hay pacientes que tienen muchísimos lunares y que no hayan ningún patito feo ni ningún agujero negro, ¿no? Y sobre todo lo que no nos vemos, que es, no sé si a un médico hace algunos días, la espalda. La espalda. No le demos la espalda a la espalda, que es lo que menos vemos, ¿no? Efectivamente. Muchas veces, en verano, cuando uno empieza a ponerle protector solar a un familiar, a un amigo, es cuando evidenciamos lesiones que están en la espalda y habían pasado desapercibidas, ¿no? Entonces, yo muchas veces a mis pacientes, cuando se van más tranquilos, si yo les hago una foto que él recoja la espalda y les comento, mira, dentro de unos meses, si te vas a quedar más tranquilo, te haces otra foto en las mismas condiciones de luz y claridad con el mismo móvil que es el suyo y te pones a compararlas tranquilamente. Lo más normal es que no tengan lesiones nuevas y que las lesiones que tengan no hayan tenido un cambio tan grande como para evidenciarlo, ¿no? Porque es verdad que pueden tener pequeños cambios que ni siquiera puedan ver la fotografía, pero no van a ser cambios importantes, probablemente. ¿Tenemos que revisar todos los lunares o solamente es cuando veamos que uno cambia de color o de tamaño o de aspecto? Pues revisar los lunares, todo va a ser importante siempre porque si no, no vamos a ver ese cambio, ¿no? Pero debemos prestar especial atención. Nosotros lo que hacemos es buscar el patito feo, que decimos, aquel lunar que no se parece al resto de lunares que tenemos, que además a lo mejor ha sufrido algún cambio o ha aparecido recientemente, es asimétrico, de bordes irregulares o tiene varios colores, o incluso ya si imagínate que te haya sangrado o que tenga una costrita encima que no se cura, ese tipo de premisas, ¿no?, en las que uno tiene que prestar atención cuando uno se examina la piel. Y aparte a los normales, ¿no? Los normales los tenemos que tener controlados porque muchas veces no nos acordamos si lo teníamos ahí o no y nos ponemos tan pequeños sustos. Claro, y esas personas que tienen lugares verrugosos, ¿no?, como por ejemplo alguna señora o señores que lo tiene aquí al lado de la nariz, ¿no?, o que lo tiene aquí o que lo tiene de otros colores, lo tiene en rojo, lo tiene en blanco, ¿qué le podríamos decir? ¿Cómo podríamos...? Pues bueno, si es un lunar que lo tiene de toda la vida, de más de 10 años o 20 de evolución, lo más probable es que sea una lesión benigna, ¿no? Pero si es una lesión en una persona de más de 60 años, por ejemplo, que es adquirida en los últimos 5 años, por lo menos debería de revisársela su médico de cabecera, porque ellos también están formados en la dermatología, para valorar si precisa que la veamos nosotros. En cualquier caso, si además ha tenido sangrado o ha tenido ese tipo de cambio de coloración o más de dos colores, pues sería una buena lesión para consultar. Claro. ¿Deberíamos de tener con el dermatólogo, igual que con el dentista u otros especialistas que vamos una vez al año, deberíamos de ir periódicamente, aunque no tratemos nada raro en el cuerpo, en la piel? Bueno, eso sería un mundo ideal, probablemente, pero la verdad es que hay pocos dermatólogos y creo que sería difícil, ¿no?, de cumplir ese objetivo, sobre todo si no tenemos para consultar, digamos, no tenemos patología cutánea ya en seguimiento. Sí que sería recomendable que al menos una vez en la vida tu persona debería de pasar por el dermatólogo para saber si lo que tiene es normal y antes que consultar. Pero una persona que no tenga ningún tipo de patología y tenga pocos lunares y pocas lesiones, no hace falta que vaya todos los años. Podría ir cada dos o tres años o incluso su médico de cabecera le podría hacer una revisión de lunares. Eso te iba a decir el médico de atención primaria. Es un pilar importantísimo, ¿no? Es un pilar importantísimo porque la patología de piel es muy frecuente y ellos son puertas de entrada y son un pilar fundamental sin el cual no sería capaz ni el servicio de dar abasto. Así que... Yo no quiero que te marche sin que me diga ¿En qué consiste la teledermatología? ¿En qué consiste? Bueno, pues mira, es un sistema informático que hemos conseguido implantar ahora con la época de la pandemia, aunque ya otros compañeros de Sevilla, del Virgen Macarena, ya tenían implantado desde hacía ya unos años. Y consiste, bueno, es un sistema mediante el cual los médicos de atención primaria pueden consultarnos a través de la web mediante fotografía clínica y no solo clínica, sino también dermatoscópica, que es la que hacemos nosotros con el aparato que usamos para amplificar la piel, dicho grosso modo, lo es decirles por muchas cosas más. Entonces ellos hacen la fotografía, rellenan una historia clínica, nos remiten al paciente y nosotros les damos respuesta. Habitualmente esta respuesta la estamos dando en menos de 48 horas, pero la media que tenemos de respuesta es de 15 horas, es decir, muy rápido. De 15 horas, qué buena. La estamos dando muy rápido. Esa respuesta puede ser tanto como para citar al paciente a consulta o como para prescribirle un tratamiento. Muchas veces no es ni necesario que el paciente acude a consulta, ahorrando también en esta época tan complicada pues una serie de riesgos. Estáis con una investigación muy importante del COVID en la piel, que está sirviendo para otros países. ¿Qué lesiones cutáneas han manifestado en relación precisamente con esto tan horrible que tenemos? Pues bueno, hay varios tipos de lesiones. La verdad es que los dermatólogos españoles hemos sido ahí un poco pioneros, no hemos sido los primeros que hayamos descrito lesiones cutáneas porque ya los chinos y los italianos habían previamente dado conocimiento científico y demás, pero hemos hecho un estudio en un tiempo prácticamente récord que está dirigido por tres dermatólogos españoles y en coordinación con muchos centros de España, muchísimos dermatólogos han colaborado con un montón de casos para dar a conocer estas lesiones que estábamos viendo muchas veces hasta por WhatsApp. ¿Y cuáles han sido esas lesiones? Pues hay como cinco patrones. Hay cinco patrones que además se correlacionan, han visto con ciertos grados de graves, bueno, como distintas fases de la enfermedad y relación con el pronóstico. Hay lesiones que son como los sabañones, que son muy frecuentes, de personas jóvenes y personas que no tienen una enfermedad grave, que son en las manos, en los pies, unas manchas así como si fueran sabañones de invierno, medio violáceas y demás. Después también se han descrito lesiones como de urticaria, lesiones que también parecen como... Pero personas que han padecido el COVID. Que han padecido coronavirus, sí. Todo esto hablando de pacientes con coronavirus en distintos estados de gravedad. Sí. También hay personas que han tenido lesiones más parecidas a reacciones cutáneas que se ven también en el contexto de uso de medicamentos, que es lo que llamamos nosotros toxicodermia, que muchas veces no sabemos todavía, ciencia cierta, porque son pacientes que a lo mejor tenían más gravedad, si ha podido tener que ver también con el uso de algún fármaco. Y después también ha habido otras lesiones más graves, de necrosis, por esa afectación vascular que se está viendo que también tiene el coronavirus. ¿Y qué ha aportado estas investigaciones en España y qué ha servido para otros países? Pues ha aportado la descripción de estos cinco patrones, la relación o inicio de poder relacionarla con factores pronósticos y ha sentado las bases para poder seguir haciendo estudios de fisiopatología que llamamos nosotros. ¿Qué es eso que quiere decir? Pues cómo el virus produce este tipo de lesiones que todavía están por estudiar y por conocer, porque muchos de los pacientes esto se ha hecho un estudio descriptivo de lesiones. Y nos faltaría mucho de ello tomar biopsias y analizarla en mayor profundidad para poder sacar unas conclusiones de mecanismos de producción de esas lesiones, digamos. Pues qué importante, esos estudios que sobre la marcha se han estado haciendo. Sobre la marcha y a pesar de muchos de los compañeros que también estaban trabajando en unidades de cuidados intensivos o en plantas de coronavirus sin ser médicos internistas, son médicos dermatólogos que en Madrid muchos de ellos, hasta oftalmólogos, jurólogos, de múltiples especialidades que no están acostumbradas a tratar con este tipo de pacientes, se han visto obligados por la situación. Pues Isabel Villegas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Feliz verano.